Primeramente, gracias a Dios. Después, gracias a todas las personas que nos han venido a acompañar hoy. Aquí estamos todos, los pintores, los personales que van a trabajar aquí, los amigos, todos estamos aquí. También le quiero dar las gracias de manera especial a Milton Fee, que es una de las personas que ha hecho posible este proyecto. Porque tanto de consejos, de amigos, tanto de trabajo para pintura tropical, de todo esto, él me ha apoyado y me ha dado las sinceras palmadas para poder arrancar este proyecto. Nosotros, como colores de la montaña, lo que queremos es venir a suplir una necesidad que tienen quizá algunas personas de constancia. Y además, también queremos que todo el mundo pueda tener su pintura al mejor precio del mercado. Le damos las gracias a todos los que están aquí y a algunas personas que quizá no están aquí, pero deberían estar. Entonces, ahora yo quiero que por lo menos tengamos un minuto de silencio con mi madre, que falleció en febrero. Que quizá ella ahora mismo estuviera muy contenta. Yo sé que donde quiera que ella esté, está contenta de verme aquí inaugurando este nuevo proyecto. Gracias a todos y que vamos a disfrutar ahora que comienza la fiesta. Gracias. 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 Gracias.